Sergio Torres Félix, auspiciar este programa que pasa todos los sábados en este lugar y también visitan las comunidades de esta capital sinaloense. Quiero agradecer infinitamente al licenciado Rafael Borbón, gerente general del grupo de Radiorama. Me da mucho gusto mencionarlo. Bueno, es un placer recibirlos a todos ustedes, pero gente que vino especialmente de Navolato y que me acompañan para estar presente en este reconocimiento, no homenaje, me suena mucho homenaje, reconocimiento. A María Cristina Salazar González, a Rosy Rivas, Lupita Godoy, Lupita Arauco, Elvia Chu, Marta Imelda Insunza, a la señora Lucia Ramírez de Aguilar, a la familia Álvarez Márquez, a Rubén y Claudia Márquez de Álvarez. A Edgar Sánchez, nuestro gran amigo, mi gran amigo, a don Francisco Gomellanos, del Hacendado de Casablanca. Y a todos ustedes que son tan amables en estar presentes en esta tarde. Hay un grupo de artistas que les van a hacer pasar una tarde muy alegre, muy agradable. Voy a mencionar a Amelie, voy a mencionar a los hermanos Madero, voy a mencionar a mis amigos, los del trío Azteca, y voy a mencionar también a una gran amiga, una gran amiga que logró muchos triunfos, tanto en la República Mexicana como en el extranjero. Viene acompañada por mi compadre Francisco Quintero, mejor conocido como Chico Quintero. Ella es y pide un aplauso para todos los artistas que mencioné, para recibirlos con mucha alegría y con mucho entusiasmo en esta tarde. Señora Adelita, por favor, trío Azteca, si nos hace el favor de subir aquí, le voy a pedir, señor Chucuan, si me permite, presentar también a los que forman parte de Tardes Alegres, lo que hoy nos acompaña, Carlos Alberto Moreno, pase por favor. Marielos Gómez, un segundito, por favor, pase acá al frente. Y nuestro queridísimo compañero que encuentra este día trabajando fuera de aquí de la ciudad, Nieves Insulta, ellos también son parte de Tardes Alegres en tu comunidad. Adelante, por favor. Quiero darles las gracias a los señores periodistas, Claudia Peralta de Expresiones del Noroeste, por ese gran reportaje. Yo creo que siempre voy a estar agradecido. Quiero darles las gracias también a los señores representantes del debate de Culiacán. Muchísimas gracias por estar en este reconocimiento. Quiero darles las gracias, y están conmigo, antes de que empiecen, porque es un chorro de familia. A mis hijos, Jesús Guillermo, Claudia Naomi, Carla Guadalupe, a Miguelo Santana, a mis parientes pobres, Jaime Ahomara, Verónica Insunza, y también para mi comadre Cene. Son muchas familias y me voy a pasar todo el tiempo mencionarlos. Yo sé que me lo van a agradecer, aunque no se los mencione. Pero antes de que cante, o antes de que ustedes hablen, yo quiero que cuando usted cante, Nelly, Roberto y Daniel, por un lado y por otro, le den su patadita. ¿Qué le parece? La que usted diga. Al licenciado no, porque trae botas puntiagudas, y eso hace mal, ¿eh? A ver, ¿qué van a decir? Díganlo, por favor. Dice mal que se la dé a él la patada esa con las botas. ¿Cómo la ve? Bueno, pues ya es cuestión de él. Ah, permítanme, me están aquí ajusticiando mis nietos. ¿Dónde están los nietos del señor? Viquita Naomi, Viquita Naomi, Andrea Montserrat, Atenas Paulina, Ana Carolina, Laura Marían, Carlos Santana, y están en los mochis Isabela y Marían. No pudieron venir, lamentablemente. Y a todos, a todos, un reconocimiento muy especial a mi esposa Vicky, ¿eh? Si no, esta noche, en el baño. Ella, en toda mi vida, ha sido un gran apoyo. Ha sido una madre ejemplar. Ella es la que ha guiado a mis hijos por el camino recto, por el camino del bien, profesionistas, todos, y espero que su profesión sirva para mucha gente que necesita de ayuda. Ahora sí pido un aplauso para ellos, para todos. Un fuerte aplauso para todos, señor. Y ya no, ya no, ya no, ya no se van a dar reclamaciones. Ya no. Pues gracias a a todos por estar aquí, a a los periodistas. Gracias, Claudia, por la nota de hoy. Muchas gracias. A todos. Por aquí anda el sol también. Este, por aquí anda el reportero. Por aquí nos hicieron una entrevista vista del debate. También muchísimas gracias por estar aquí presentes. En tan merecido para nosotros homenaje, señor Tupán. Porque usted es uno de los grandes y como tal, estamos aquí presentes. Si me caigo, me va a doler más el golpe, eh. Ya pues, ya mandamos poner unas almohaditas ahí, por ahí. Así es que, por ahí, más adelantito, vamos a tener también el día de hoy, también celebramos el aniversario de nuestro compañero, el abogado de Sinaloa. 13 años en este mundo de cantantes, de representantes, de una voz. ¿Qué podemos decir? Más adelantito le vamos a hacer presentación también. Y pues vamos a dar inicio. ¿Qué les parece? Muchas gracias, muchachos. Se queda Trío Osteca arriba, por favor. Les voy a agradecer. Por favorcito, muchas gracias. Venga a este Trío Osteca para que venden a Nelly por allá, donde cargan los brazos de Lombia que está allá. ¿Y qué no va a cantar Nelly? Claro que sí, pero la patadita, la buena suerte, los primeros de Trío Osteca. Hace para acá, amiga. No, vamos a reírse por la costera. A ver, mi compa. Roberto y Daniel, despacito, por favor. Póngase más para adelante, Tatito. Más para adelante para que salga la foto. A ver, tú también, Lomito. Aprovecha, aprovecha, ahorita hay chanza. Uno y uno primero, uno por uno, uno por uno. Sangre, vámonos. A ver, mi amigo Roberto. Ah, ahora mi lobo domestical. Un aplauso bonito. Ándale, pues.